Hola que tal a todos gamers aquí Feynman y como siempre espero que estén super mega trubo hosh Bienvenidos una vez más a esta serie de trucos y consejos en Halo 4 El día de hoy vamos a hablar sobre el detonador adhesivo y es un arma que muchos no toman en cuenta su poder Mis recomendaciones para el detonador adhesivo es que siempre disparen a los pies o al suelo Nunca le disparan al enemigo, ahí como pueden ver le disparé hacia la pared porque ya le había bajado sangre Aquí lo disparo al suelo y lo espero, ok? Es muy clave, o sea es clave recordar que el detonador adhesivo es como una mina Lo puedes usar como una mina al mismo tiempo Es decir que puedes dejarlo en el piso durante un tiempo o se lo puedes pegar y tú decides cuándo detonarlo, ok? Como les mencioné anteriormente nunca dispares a un enemigo que se está moviendo Siempre disparale al piso, ok? Es lo más importante con el detonador adhesivo, siempre disparar al piso, ok? Ahorita tú quizá me preguntes, pero ¿por qué siempre al piso? Bueno, te voy a poner un claro ejemplo de cómo se usa Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo no se debe utilizar el detonador Si nosotros disparamos a un enemigo que está en movimiento, como pueden ver, ahí brinca y yo disparo Normalmente nunca vamos a pegársela o nunca le vamos a hacer daño porque ya va a estar en otro lugar Y aquí tenemos el claro ejemplo de cómo usarlo Así se usa correctamente, siempre dispara al piso Como pueden ver le pegué el explosivo en la pata izquierda, derecha, perdón, ni me acuerdo Ya para finalizar, les aconsejo usar el detonador adhesivo con la mejora de apoyo de estresa, ok? ¿Por qué? Porque nos permite recargar más rápido Y obviamente, si fallamos el primer disparo, pues podemos recargar mucho más rápido Y hacer el segundo y de esta forma matarlo Esas son mis recomendaciones, muchísimas gracias por haber visto este episodio de trucos y consejos en Halo 4 Si te gustó no olvides suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más contenido de Halo 4 Dale a me gusta y compártelo con tus amigos Yo soy Fermi, nos veremos en otro video Y como siempre, espero que estés super mega turbo hosh Bye